Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de skins de League of Legends Y esta vez os traigo la skin que ha salido para Echo y se llama Tormenta de Arena Y vale 975 Riot Point Y nos trae nuevo modelo, texturas, vuelta a base y animaciones y efectos en sus habilidades Aquí vemos sus ilustraciones, pantalla de carga y splash art Que está bastante malo, se ve ahí una tormenta de arena bastante gordita Y ahora vamos a pasar a ver su nuevo modelo y sus nuevas texturas Lo han puesto rubio, le han cambiado la espada El reloj de arena es diferente Y lo han basado en el diseño de Shurima Desde mi punto de vista no es la mejor skin que hayan sacado de ningún campeón No cambia demasiado Pero por variar un aspecto, está bien Y una vez visto su modelo y su textura vamos a ver su nuevo vuelta a base No me voy a parar a ver sus animaciones pues son las mismas que del otro Echo Una vez visto su nuevo vuelta a base y su nuevo modelo y textura Vamos a pasar a ver los cambios en todas sus habilidades Empezando por la pasiva Que lo único que cambia es el color de la animación de los circulitos que salen debajo de los bichos Y ahora pasamos a ver su Q Que han cambiado por completo el modelo y las texturas del engranaje Y una vez visto los cambios en su engranaje Vamos a pasar a ver los cambios que hay en su escudito Que cambien el logotipo que sale en el centro y los colores para que se asemeje más a Shurima Continuamos con su web Que también lo único que puede cambiar son los colores para que también sean más amarillitos Pero por lo demás sigue exactamente igual Y ahora vamos a pasar a ver su ulti Que tampoco tiene muchas variaciones Solo el dibujito que hay encima de tu copia Y que los colores cambian a ser de Shurima igualmente Así en amarillitos, tonos color arena y demás Para que el campeón tenga así su toque original Vamos, que tampoco es para tanto Y una vez vistas todas sus habilidades una por una Vamos a pasar a verlas todas en acción Utilizándola contra algunos buchillos de la jungla O contra lo que me dé la gana Para que podáis disfrutar de eco-tormenta de arena en su máximo esplendor Para que podáis disfrutar de eco-tormenta de eco-tormenta de los colores para después de un poco desfajos Bueno, y este es ECO Tormenta de Arena por 975 Riot Point. Yo no me lo compraba, ustedes sabréis si os gusta o no os gusta. Dadme like, decirme en los comentarios que os ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchachitos y muchachitas, ¡adiós! ¡Suscríbete al canal!